PAX RUSICA 2024, segunda temporada. No se puede mirar el mundo con un solo ojo. Siglos de historia, de la era de los imperios a la multipolaridad. Rusia, desde los Ares hasta Putin, pasando por la Unión Soviética. Conducen Silvana Yarmoluk y Néstor Picone. Produce y ameniza la función con leyendas y mitos, recetas y anécdotas. Ana María Yarmoluk, Modera y Musicaliza, Federico García Blaya. Analizan, debaten y proponen. Investigadores, filósofos, políticos y periodistas de Ucrania, Chile, Brasil, España, Perú y de la Federación Rusa. En tiempos de guerra y en tiempos de paz, PAX RUSICA, aboga por la paz. Y así, abogando por la paz, entramos a esta PAX RUSICA que tiene mucha información y además, te cuento Federico, mirá con atención, una elegancia por parte de la conductora que me sorprende por los colores que tiene, los anillos que estuve observando atentamente, los aros y el peinado. Usted lo puede ver por YouTube. Federico, ¿qué dice? A ver si digo algo, a ver si... No, no, porque este micrófono me trae malas pasadas últimamente, malas experiencias. Muy bien, muy bien, están muy elegantes porque ustedes salen en pantalla. Ahí ve que saludó, saludó a Ana María. Ana María no, sino a Ana. Piscone con su gorra hoy blanca. Y acá estamos en AM740 Radio Rebelde a las 10 y 10 en PAX RUSICA. Tenemos el WhatsApp de Radio Rebelde para que nos manden mensajes al 1126908496. 1126908496. Estamos en radiorrebelde.ar. En Radio Rebelde AM740 en YouTube, donde ahí pueden espiar el estudio de Radio Rebelde, que es muy luminoso. Y está fresquito, por suerte, porque hace mucho calor en Buenos Aires. Tenemos 20, 20, a ver, vamos a ver, 20 y pico ya. Y hoy la máxima va a estar en 29, si no... Uy, acá estamos en... 25 tengo yo. 25, 7. Todavía no actualizaron a la hora 10 el servicio meteorológico. Y vamos a tener una máxima de 29 con supuestas tormentas aisladas por la tarde. Vamos a ver si después Dimar en su programa me rectifica o después se verifican esas tormentas. Y también PAX RUSICA tiene sus formas de contacto. Arroba PAX RUSICA en Twitter. PAX RUSICA pueden buscar en Facebook también. Y el Telegram, arroba PAX RUSICA de Veroamérica. Y el email PAX RUSICA arroba gmail.com. Recordando que se escribe PAX RUSSICA. Hoy un programa intenso como todos los que hemos tenido este año. Así que muy interesante y saludo a Silvana Yarmoluk. ¡Здравствуйте! ¡Bien! ¿Qué tal Silvana? ¡Здравствуйте Federico! ¡Здравствуйте Néstor! ¡Здравствуйте Carlos! ¡Здравствуйте Ana María! ¡Daniel! ¡Nicolá! ¡Y todo el mundo! Y también tengo que saludar a Vladimir Vladimirovich porque hoy a la... ¿Va a estar en el programa? Sí, él siempre está a las 6 de la mañana, hora de Argentina, 12 del mediodía de hora de Moscú. Dio un discursete que la verdad estuvimos dos horas, 06 minutos, escuchando, digamos, el 19 discurso ante la Asamblea Federal. Que sería como el cierre del año, pero también no nos olvidemos que es el tema en el que vamos a entrar toda la semana que viene. También hay elecciones en Rusia el 17 de marzo y este... lo que noté, más allá de que vamos a dar algunos títulos así de todo lo que pudo haber dicho en 2 horas y 6 minutos, lo que se puede perfilar del discurso es que hizo su plataforma de lanzamiento, obviamente, y se habló mucho de muchos temas, de los BRICS, de la guerra nuclear que quieren, supuestamente quieren armar en el cosmos, que la desdijo absolutamente porque dijo que tenía un documento, bueno, eso lo van a leer, después lo vamos a publicar todo, los links y vamos a traducir todo el discurso. Dijo que tenía... Estados Unidos hace 15 años en la Casa Blanca tiene sobre la mesa una propuesta antinuclear y de desarme, que le ha hecho él mismo, y bueno, todavía nunca le contestaron el mail. Ya no, viste, no hay teléfonos rojos con botones, como en la época de Max Zoller, Smart. Está todo muy civilizado y cambiado. Y bueno, dio un discurso muy interesante con respecto al patriotismo, a la gente que usufructúa con esta guerra, dentro de Rusia también. Digo, doy pantallazos así de los temas de soberanía, de la importancia de los BRICS que ahora prácticamente ocupa el lugar del G7. Vamos a tratar de la semana que viene de traer a un especialista que nos descubra, casi palabra por palabra, frase por frase, el discurso de Putin. Pero qué me pareció a mí, así a grandes rasgos, como ciudadana común, como se dice en ruso, grajdani, ciudadanos. Grajdanka sería una mujer, grajdani es hombre. Me dio la impresión de que todos los medios del mundo lo estaban escuchando en vivo. Vos entrabas a YouTube y yo estoy, obviamente, anotada a un montón de canales que son los contras, como el canal Lluvia, que es el contra Putin tipo Navalny, o después hay otros canales que están como medios tibios, y qué sé yo, mismos rusos, o la Deutsche Welle, que siempre pega palos, o cualquier France, canal France Press, lo que sea, todos estaban escuchando el discurso de Putin. No había ni un canal en el que no estaba, obviamente nosotros no. No, ni C5N, ni P, ni Extra, ni el 26, que a veces saca algunas cosas del Euronews y lo vende como que ellos son los grandes periodistas. Realmente una crítica impresionante, porque mientras todo el mundo estaba viendo, el presidente que sigue, ¿no? No, posiblemente gane las elecciones y que sea el que va a tener incidencia política, geopolítica en el mundo desde el 17 de marzo, nadie acá lo estaba mirando. Bueno, además hubo una crítica... Pero dejame que te interrumpa. Sí. Primero recomiendo a todos los que no quieren a Rusia y a los que quieren a Rusia que entren a PAC Rusica, porque con PAC Rusica estamos informados muy bien sobre lo que pasa en Rusia, sobre todo por el trabajo que hacen Silvana y Ana María. Y al toque, yo venía en el colectivo, ¿qué es el auto? Ya lo dejé. Esa ignoranza. Y venía escuchando porque manda el discurso Silvana. Y la verdad les quiero decir algo. Así lo odian a Putin, como lo podían odiar a Perón, a Cristina. Hay poca gente que su palabra tiene el peso de una verdad. Esto es muy importante, porque hay tan bajos dirigentes. No me hace falta nombrar a Milley, a Donald Trump, a Biden. Son incapaces de elaborar un discurso tan profundo, tan abarcativo, que toca todas las facetas de lo que pasa en el mundo. Y entonces, más allá de que uno lo quiera o lo odia a Putin, tiene que escucharlo y se puede escuchar. Yo recomiendo que lo escuchen, más allá de las cosas que vamos a comentar la semana que viene, con especialistas. Porque no es un discurso difícil, está hablando de la realidad, habla de política, habla del Estado y habla de la disputa más importante que hay hoy en el mundo. O defendés el Estado o quedás en manos de las financieras destruyendo el Estado. Eso pasa en Argentina, pasó en Libia, pasa en Ucrania, pasa en todos lados. Y no necesitas ir a eso, podés escuchar. Y recomiendo escuchar este discurso de Putin, aunque sea largo. No los recortes que después hagan o hagamos, como hicieron con Cristina, que después uno dice, ah, pero esto también lo dijo, sí, esto también lo dijo. Digo esto porque ayer hizo un discurso el Papa. Y también fue importante. Hay que escuchar a los cuatro o cinco tipos de este mundo que pueden hablar de algo con verdad. ¿Qué hizo el Papa? Habló del Estado. La lucha que hay hoy en el mundo es Estado sí o Estado no. Estado sí o Estado no. Los países que mejor funcionan son los que defienden al Estado. Los países que tienen educación, salud, alimento, vivienda, son los que tienen el aporte del Estado. No los que quieren construir mi ley. Por eso digo, crean y discutan. Sí, Putin también habló. Como vos decís, hay una frase que él dijo que fue para los... Que les agradeció a los que invierten en Rusia y que por favor no se lleven la plata. Dio todo un sistema económico para los bancos, etc. Pero dijo, el Estado tiene que ayudar a la mediana... A la chica y mediana empresa. Esa frase me quedó, digo, parece obvia, pero es su principal política que ayudar a los pequeños y medianas empresas a que se pongan de pie gracias al Estado para poder quedarse adentro y no sacar las... Estoy hablando como en ruso. No sacar las inversiones afuera. No invertir en bancos de afuera, dijo. Quédense con la plata acá porque tenemos que hacer algo seguro adentro. O sea, todo lo contrario de lo que escuchas todo el día. No, pero acá se alienta la fuga. Exacto. Se alienta la fuga en el gobierno de Macri. Sea Macri el padrino o no de mi ley, sea el enemigo de mi ley, sea lo que quiera. Ellos alientan eso. Hay muchos recursos. Hay plata en la Argentina. No se coman la curva de que no hay plata. Hay muchísima plata. Y lo que quieren es llevársela para afuera porque no defienden el interés nacional. Me callo la boca porque tenemos mucho para ver. Sí, yo quiero decir que todos estos links del discurso en español y todo eso lo vamos a publicar en el Twitter y en el Telegram, que ya Federico dio la dirección. Pero bueno, es fácil. Pax Rusica es P-A-X. Todo junto. R-U-S-S-I-K-A. Así lo buscan y se pueden enterar de lleno con todo el discurso completo. Vale la pena. Bueno, hoy tenemos, íbamos a tener un refestejo porque en Rusia llega pronto el carnaval, lo que se llamaría, se llama Maslinitsa. Maslinitsa viene de la palabra Masla. Masla es mantequilla o manteca. Nosotros decimos manteca en los otros pueblos latinoamericanos es mantequilla, porque manteca es de cerdo. ¿Sabías eso? No, no sabía. La manteca para los latinoamericanos generales es manteca de cerdo y para nosotros es manteca de leche. ¿No? Bueno, ¿por qué? Porque es la última comilona antes de llegar la cuaresma, que sería la Pascua. Nosotros en ese sentido estamos casi, como son cristianos, estamos casi, este año la Pascua para el mundo católico llega a finales de marzo, principios de abril y para Rusia, los ortodoxos, llega a finales de abril, principios de mayo. Bueno, hoy tenemos... O sea que podemos celebrar acá y después irnos a Rusia dos veces. A celebrar allá. Nosotros tenemos dos años nuevos, dos navidades, todo, todo la... Nosotros, dice ella, los Yarmuluk, los rusos argentinos. Los rusos argentinos. Sí, exacto. Este, bueno, saludamos a Ana María, Zdrastu y Ana, Kakdila. Privetz, Maslenitsoy. Hola, gente, con la Maslenitsa. Arde, arde con fuerza para que no se apague, para que todas las tormentas de nieve se vayan volando a la vez. Eso es como la gente celebra el carnaval en Rusia, que cae justo a fin de invierno. Mientras va quemando un muñeco en forma de mujer, que se llama Maslenitsa. Ajá. Ah, mira. Sí, siempre se queman muñecos de trapo que se vieron que se hacen fogones. Hay muchos juegos, mucha comida. La comida básica es el bliní, que es las crepas o las panqueques que le decimos nosotros en diferentes formas, con diferentes rellenos. El más rico, obviamente, es con caviar. Sí, es un carnaval muy, muy, muy importante, porque después viene todo en la época de la cuaresma, que es ayuno. Entonces, bueno, en la época del ayuno, depende, ahí ahora la gente lo... No lo respeta tanto. ...renació. Pero nosotros acá también lo vamos a hacer, me parece. Sí, gracias a mi ley. Pero el ayuno es... El ayuno, bueno, comienza... Porque antes, en la época pre-cristiana, esto es una fiesta que es... Pagana. Claro, es pagana y corresponde al... Es el ciclo agrícola de la fertilidad. Claro. Entonces, anterior al cristianismo, caía un poquito antes. Pero después, cuando llegó el cristianismo, lo ajustaron al calendario de la iglesia. Y entonces... Sí, el carnaval les costó un poquito, porque son las fiestas carnes tolendas, que es donde la carne aparece, no solo la alimentación. Totalmente. Y quiero agregar esto, que lo aprendí con los mapuches. Los mapuches también tienen un registro parecido, y otros pueblos originarios, pero digo los mapuches, que no celebran ahora, sino en invierno. Claro. O sea, tienen el mismo calendario en invierno. Bueno, yo creo que Nicolai Mijailov tiene algo para decir. Bueno, sería buenísimo. Bueno, entonces, saludamos a Nicolai hasta el corte, y después seguimos con él. Hola, Nicolai. Здравствуйте, Nicolai. ¿Cómo está Moscú? Привет, привет. Moscú está bien. Todos bien, y todos preparándonos para más ceniza. Porque, bueno, este año resulta que coincide con las elecciones presidenciales. Así que vamos a tener una fiesta, bueno, cuadrada. Cuadrada o redonda, como dicen. Cuadrada o redonda. Como dijo Putin hoy, dice, bueno, tenemos que... Hizo un chiste en el medio de toda la... que el pueblo ruso toma menos alcohol blanco, que sería. Escuchaste, ¿no? No creo. Con la más linza chupan hasta los aguas de los floreros. Eso sí, ¿verdad? Bueno, ya... ¿Qué musicalidad tiene esa palabra? Tiene... Mas linza. Mas linza. Ya han hecho... Perdón. Ya han hecho esa... Bueno, un preámbulo, ¿no? ¿Qué cosa es Mas linza? Yo, por ejemplo, puedo traducirlo como mantequilazo, si les parece, si les suena, o mantequilanza, si quieren. Sí. Bueno, lo curioso que me parece es que, bueno, según las encuestas, actualmente el 53% de los rusos observan esa tradición. Y eso parece ser el segundo ritual más popular en el país, porque el primer lugar está, bueno, la fiesta de Navidad, la decoración del árbol de Navidad antes del Año Nuevo. Bueno, ¿qué es lo más característico para Mas linza, para este tipo de carnaval ruso? Bueno, ¿de qué clase de carnaval es este? Puedo hablar un poco más tarde. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente durante esta fiesta semanal? Bueno, en los pueblos, en las aldeas, solían construir pistas de patinaje, montaban a caballo y construían fortines con bolas de nieve. A los jóvenes se les permitió comportarse con un poco más de libertad, cantar canciones de amor, salir a pasear hasta anochecer. Mas linza también, como acaba de decir Ana María, se llamaba un peluche de paja, vestido con ropa de mujer. Y los primeros días de las fiestas lo conocían, después lo acompañaban en trineo, lo engatusaban, y el último día lo quemaban en la hoguera y lo enterraban. Y también se enterraban cenizas de Mas linza en los campos, lo que prometía una rica cosecha. En el norte argentino hay una costumbre como esa. Sí, y bueno, todos los pueblos originarios que vienen de avas del pagano no tienen... No, 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 desenterrar a un demonio, prenderlo fuego y después volverlo a enterrar, y se hace todos los años. Es muy interesante esos cruces. Nada, lo apunto para que veamos esta universalidad que tiene esto cuando vamos a los pueblos originarios, ¿no? Sí, Néstor, tiene mucha razón porque, bueno, eso indica que hasta hoy día conservamos esa tradición milenaria, ¿no? Que todos los pueblos arios, me imagino, han obtenido, ¿no? Y me parece que es importante hablar de esas cosas. Bueno, como ya ha dicho Ana María, el plato principal tradicional de Mas linza son los panqueques. Y inicialmente se preparaban como plato ritual para los funerales. Y luego comenzaron a hornearlos en conexión con Mas linza, siendo panqueques también el símbolo del sol. Debería haber muchos panqueques para alimentar a los vecinos y tirar un par de panqueques al fuego. Y esa variedad de golusinas siempre se hacía con manteca de leche, de donde al parecer proviene el nombre de Mas linza, que, bueno, corresponde a la palabra rusa Maslo, que quiere decir manteca o mantequilla. Bueno, hay dos tipos de, hay dos temporadas de Mas linza en realidad. Los primeros tres días se llaman Mas linza estrecha. Y este año caerán los días de once a trece de marzo. Los días restantes de la semana, de jueves a domingo, son Mas linza ancha, que tendrán lugar los días catorce, quince, dieciséis, diecisiete. Bueno, ¿qué cosa es jueves? Jueves es el jolgorio, primer día de la Mas linza amplia. Todo el trabajo se detiene y comienzan las festividades de verdad. Paseos en tremeo, peleas a puñetazos, saltos sobre el fuego. Usted, un minuto, te tengo que cortar para ir a la tanda, Nicolai, pero yo sé de qué se trata la pelea, pero tenés que explicarlo mejor cuando volvamos del noticiero. Que es la pelea puñetazos. Sí, porque se ponen dos filas de varones en general y se pegan a morir. No. No a morir, no se mueren, pero se pegan a puñetazos. A mano limpia. Sí, a mano limpia. Sin guante ni nada. Sin guante ni nada. Después lo va a explicar Nicolai. Nicolai, nos vamos a la tanda y volvemos contigo, ¿está bien? Nicolai, nos vamos a la tanda y volvemos contigo. Nicolai, nos vamos a la tanda y volvemos contigo. La más bien hincha. Estamos escuchando acá la música que nos mandó Ana María y Armoluc. Muy, muy, muy linda. Picone, le encantó. Estamos en Pax Rusica a las 10.35 para que los oyentes se ubiquen en AM740 Radio Rebelde y seguimos charlando con Ana María, con Silvana, con Nicolai y Néstor Picone. Sí, conmigo. Ya que me nombraste, sonaste. Sí. Ayer tengo felicitaciones para vos, Federico, para que vean que la música que se pasa acá es muy original por lo que elegiste para ilustrar musicalmente lo de Etiopía. Ah, me dijeron, qué buena esa canción. Y hoy también acá con Rusia, ¿dónde vas a escuchar si no es acá en Pax Rusica? Silvana, dale, dale. A mí me comentaron mucho también por lo que pasamos la séptima sinfonía de Jostakovich, por lo que cargó eso, ¿no? De los músicos muertos, casi muertos, viniendo de la morgue a tocar esa sinfonía para que se escuchara en vivo en todo el mundo. Bueno, en ese momento, que no existía el internet. Nicolai, como seguimos con la Maslinitza después de la tanda de la música, tenés un tiempo para explayarte y la pregunta, más allá de, vos dijiste que el jueves de la Maslinitza ancha, que es cuando empieza todo a, como dicen, el pir, ¿no? El pir, pir en ruso es la fiesta, la comilona. ¿Cómo es eso? Bueno, en realidad la Maslinitza ancha es, bueno, la temporada ya cuando la fiesta entra en su cumbre, ¿no? Quiere decir que, bueno, ya comienzan festejos, paseos en trineo y, bueno, lo que al parecer más les interesa son las peleas a puñetazos. Exacto. Bueno, en realidad es una muy antigua tradición cuando los jóvenes se ponían en dos fibas, una de frente de otra, y, bueno, demostrando su capacidad física, ¿no? Bueno, demostrando su capacidad bélica, a lo mejor, porque, bueno, los rusos son, bueno, un pueblo conocido por su valor, por su maestría en artes marciales, ¿no? Y era una forma de, digamos, presentarse para un joven ante tal vez una chica que estaba al lado observando, ¿no? Bueno, y también me imagino que esas peleas también formaban parte de un proceso de cortejo, porque, bueno, era la época cuando los jóvenes que ya entraban en la edad y ya querían, bueno, tener más libertad, querían conocer a, bueno, a las novias, ¿no? Y, bueno, siempre era un periodo ya que era importante en la vida de los aldeanos. Claro, una forma de mostrarse era esa fiesta, porque después el único lugar así, después de estar en mucho trabajo en la aldea, tomámosla del campo, ¿no? Se mostraban en las iglesias, pero en general era la fiesta para ir a mostrarse a ver quién era uno, ¿no es cierto? Para seducir. Las chicas también se vestían como para el último día de vida, digamos, ¿no? Las chicas usted también se debe haber vestido en esa época. Exactamente. Casi como vino hoy. No sabés cómo vino, la pinta que tiene, la elegancia que tiene. Yo no sabía que era por el carnaval. No, no, sí. Nada. Bueno, siga. Viene el viernes, y el viernes es un día especial porque es la velada de suegras. Es la suegra y sus amigos y sus amigas que acuden a su yerno en busca de panqueques y golosinas. O sea, era una visita obligatoria de suegra a la casa de su yerno. El sábado también es un día tradicional para la reunión de cuñadas. Son las nueras, en este caso, que invitan a visitar a los familiares de su marido y siempre a sus cuñadas. Y se supone que la cuñada debe recibir un pequeño obsequio. Yo, Nicolai, disculpa por interrumpirte, pero no me queda otra. Yo creo que esa lucha es más grande que la lucha puñetazos de jueves, digamos. Exactamente. Comparto la idea. Bueno, y por fin viene el domingo, que es el día de mayor importancia, porque ese día es en realidad la despedida de Massimitza. Es el día principal de las fiestas populares y es el día que finaliza con la quema del muñeco, ¿no? En la fe ortodoxa, es el último día, tiene otro nombre, porque coincide, la fiesta total coincide con la semana de la grasa de queso. Y otro nombre aún es el, de este día, es el nombre del domingo del perdón. Claro, porque es el día anterior a que comience la cuaresma. Nicolai, anda redondeando, porque ya tenemos que pasar al otro invitado. Bueno, en realidad, esa tradición coincide con el significado de fiestas carnavalescas, que según los etimólogos de la Iglesia Católica proviene del latín vulgar, carnem levare, que significa abandonar la carne, y corresponde a la prescripción obligatoria de comer carne durante todos los viernes de la cuaresma. Bueno, los rusos son más estrictos en ese sentido, porque la gran cuaresma es la total prohibición de comer carne. Sí, 40 días. Bueno, exactamente. Y también... Perdón, tengo que decirlo, en este país se suicidarían todos, no importa quién esté en la presidencia. Bueno, y para terminar ese cuento, quiero llamar su atención a que el domingo del perdón es el día, o está relacionado con el día de expulsión de Adán, porque recuerda un importante episodio de la historia bíblica, la expulsión del ser humano del paraíso. Se cree que, dado que Dios perdonó a Adán y Eva, aunque desobedicieron su orden, la gente común debería encontrar la fuerza para perdonar a sus ofensores y pedir perdón ellos mismos. Eso me parece algo muy importante para todos los cristianos, y en caso de los rusos, de los ortodoxos rusos, me parece que es una tradición muy honorable. Sí, muy importante. Gracias, gracias por su atención. A ti, gracias, muchísimas gracias. Gracias, mi cariño. Ese día todo el mundo le pide perdón a todo el mundo, por escrito, va la vecina, se besan todos y dice, perdoname porque yo te perdono. Muy bien. Bueno, yo quería decir muy brevemente que, bueno, el principal alimento de toda la maslinita son los blinis, y los blinis se preparan de una manera muy sencilla. A ver. Se requiere huevo, artina, sal, levadura y yogur, algunos lo hacen con yogur, pero es el yogur agrio, no dulce, por ejemplo, la leche cortada o el kefir puede ser. Bueno, se mezcla todo, es como los crepes, los famosos crepes o los famosos panqueques, o estos se llaman blinis. Algunos le ponen, en Rusia le ponen levadura, un poquito de levadura, un poquito de azúcar o de miel, para que active la levadura, y bueno, los ingredientes son los mismos, huevo, harina, sal, levadura y yogur. ¿Que esos se llaman bordados? Se deja estacionar, pero hay como un millón de diferentes recetas, ¿no? Hay algunos que lo hacen con harina de trigo sarraceno, que es un poquito más saludable, sería como una especie de quinoa, o sea, de harina de quinoa, se puede hacer con toda clase de harinas, así que es un plato antiquísimo. Y por supuesto, arriba, cuando una vez que se doran bien de los dos lados, se le pone, se le pasa un poquito de, un trocito de manteca, la mantequilla, y se van haciendo unas tortas, una pila inmensa, y los rellenos pueden ser, por ejemplo, con hongos, salteados, con cebolla, son más saladas, ¿no? Pero también hay dulces. Lo más importante, bueno, es el caviar y la crema ácida, con un poquito de eneldo, y bueno, esas son las principales comidas de esta fiesta. Uy. Ok. El blini. Ahora, después de haber comido, imaginariamente, todas las comidas que se, bueno, se come de todo, pero es comida popular, la gente sale a la calle a comer, en todos los mercados, en todos estos lugares que dijo, desde el jueves hasta el domingo, la gente sale a las ferias, y en las ferias se come, se come, se pelean, se van las suegras, las cuñadas, todo se arma afuera. Quería decirle, Ana, que por favor presente al otro invitado, que es el invitado de ella, en general. Dale. Bueno, nuestra columna de todos los, de todos los programas de ajedrez, la dirige Daniel Cuntaras, que es el profesor de ajedrez, del club de ajedrez de Quilmes. Así que, por favor, Daniel. Hola, ¿cómo andas, gente amiga? Hola, muy bien, muy bien. Claro que sí. Quiero mandar un saludo a mi club de fans, son dos personas, mi suelo y mi suelo. Pero vamos en aumento. ¿Qué decirles? ¿Qué fin de semana? Bueno, el sábado se celebró el torneo infantil Ajedrez, Mundo Unido, donde participamos por segunda vez, donde un formato realizado, un formato online, donde participaron más de 15 países, organizado por Rusia, donde los chicos entre 10 años y 17 años nos juntamos en el Club Mayakovsky, con las computadoras, con los celulares, y la verdad que fue impresionante la responsabilidad de los chicos, lo bien organizado que lo hicieron la gente de Rusia, lo importante que fue para unir las cabezas y celebrar este torneito, que entre los chicos, la verdad que la pasamos bomba, y donde hubo, bueno, una destacada colaboración de la gente de Quilmes, que me acompañó en este torneo, y creo que ellos mismos no se daban cuenta de lo que era este torneo hasta que vieron a Putin hablando, donde vieron a, bueno, no sé el nombre cómo se llama bien, pero gente, celebridades de Rusia, donde estaban la bienvenida a los chicos a participar, impresionante, la verdad que muy lindo y destacable la organización como lo hicieron, y muy, muy bueno la participación del club. Bueno, eso, este... ¿Y eso cómo lo hacen? ¿Con pantalla? ¿Cómo lo hacen? Daniel. Mirá, la verdad que en el club no teníamos este Wi-Fi, pudimos que instalar este Wi-Fi, que es la forma, la modalidad online para poder jugar. Algunos iban con sus computadoras personales, otros iban a jugar con los celulares, depende cómo se sintían más cómodos y obviamente las herramientas que tenemos nosotros. Sí, sí. Cuando yo te digo la organización de los otros que estaban participando, vos los veías sin habla, cada uno con su computadora, con aire acondicionado, estaban todos espectaculares, porque obviamente están organizados y tienen otra estructura, ¿está bien? pero, bueno, nada, nosotros como... No, pero el cruce para los chicos debe ser, más allá de las diferencias tecnológicas, de acceso, de accesibilidad, debe ser re emocionante, me imagino. Tiene una plataforma, ¿no? Se juega por una plataforma linches en la cual es gratuita, pero, bueno, obviamente la plataforma es gratuita, pero el Wi-Fi no, las computadoras no, entonces, cada uno iba con su equipo, con sus herramientas para poder participar y poder jugar. El nivel es impresionante, el nivel que tienen los rusos para jugar y los chicos nuestros, obviamente, con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de participar, no estuvieron para nada más, digamos, estuvimos en un escalafón entre los 20 y los 40 mejores. Está bueno eso. Muy bien, muy bien. Juega un montón de gente, sí. ¿Y qué países, además de Argentina y Rusia, participaban? ¿Había muchos de otros países? Entiendo que había 15 países, yo me acuerdo así al pasar, Etiopía, Argelia, Egipto, Jordania, Irán, Qatar, Líbano, Tanzania, Tunis, Turquía, en fin, había bastantes países que participaron de este evento que en este caso creo que fue el tercero, nosotros la segunda vez que estamos participando y a medida que se va elaborando el torneo, se va mejorando no solamente la tecnología, sino también la organización, no tanto de ellos en cuanto al grupo en sí, sino también nosotros, ya por ir preparándonos en el ambiente, ir uniéndonos, nos juntamos en el club, vemos la modalidad porque es la modalidad rápida, o sea, te imaginas que son tres minutos más dos segundos para hacer una partida, te imaginas que la velocidad con los chicos con que juegan, y los deditos, ¿no? Y las manitas como van participando, no, 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 y si por ejemplo alguien que nos esté escuchando ahora dice, ay, me lo perdí, ¿cómo hago para comunicarme? ¿Cómo hago para yo también participar de repente en uno de esos torneos? ¿Cómo puede hacer? Se contacta conmigo para que se puedan acercar porque en esta modalidad si vienes online tienen que estar presentes en el club, en este caso en Mayakovsky, donde se habilita el salón como para poder estar cómodos y tener una buena conexión en internet para poder jugar. Sí, pero además Daniel quería decir esto, que cuando yo hice el contacto, ¿te acordás? El año pasado, ellos quieren trabajar con organizaciones que tienen grupos de chicos organizados, no trabajan con pibes que se anotan solos por su cuenta, digamos, entre esa norma. O sea, que hay que acercarse y ser una institución la que respalde al grupo de chicos, ¿no es cierto? Sí, tienen que acercarse, hay que anotarse, los anoto yo, y bueno, obviamente después tienen que estar presentes en el torneo, en el club, como para poder participar. Claro. Sí, obviamente los nucleamos y aceptamos que vengan todos los chicos a querer jugar y en familia como para divertirse y en el próximo evento, bueno, seremos más participando, digamos, da la posibilidad de formar uno, dos o tres grupos, más allá del torneo en sí, la celebramos obviamente la participación y la convocatoria y los chicos obviamente la posibilidad de poder mostrarse lo que durante la semana y durante los meses van practicando en sus casas y en el club. Esa es la idea. Bien, ¿y cuándo es la próxima, más o menos, no tienen idea, información sobre cuándo es el próximo encuentro? Todavía no tiraron información porque calculo que va a ser dentro de cuatro meses aproximadamente, sabiendo que en octubre fue la anterior, entendería que sería para dentro de cuatro o cinco meses se hará la otra. No, dicen que tienen tres partidos al año, tienen tres torneos al año, tres torneos al año tienen ellos. Excelente. Así que nada, y bueno, después vamos a sumar otro más. ¿Y cuál es, sí, ¿y cuál es la historia que nos vas a contar? ¿Cuál es la historia? Hay muchas historias, no me alcanza el tiempo me parece hoy, pero bueno, vamos, vamos por... No me asusten, no me asusten. Lo que habíamos quedado pendiente la semana pasada, que era lo que pasó con la partida de Carpós con Miles, cuando Carpós jugó peón cuatro rey o E4 y Miles le hizo peón tres torre dama o la famosa E6. Bueno, lamentablemente Carpós perdió en esa partida, pero digamos, sí, pobrecito, pero no que perdió, perdió y se enojó, porque es como si fuera que le faltaba en el respeto una jugada tan absurda que Miles le preparó en una partida pensada, no era un blitz. Y cuando vino en el 94 a la Argentina y se fue a Bernal, hubo un loco lindo que le hizo lo mismo. Bueno, en esa oportunidad no perdió, empató, pero en ese momento no se enojó, sino que se rió y se acordó de lo que le había pasado con Miles y esa persona que le pasó, fui yo. ¡No! ¡Qué atrevido! ¡Qué atrevido! Con razón tenía ese remate, muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el tema de cómo son las personas. Ese yo se llama Daniel... Contada. Ese yo soy Daniel Contada. No, digo porque la gente no te ve y es importante que nos nombremos. Bueno, hizo tablas con Anatoly Carpo, es... no sé, lo tenés en un diploma. Oye, te digo, tengo mi club de fan, tengo dos personas, voy sumando. Bueno, pero che, nosotros también tenemos personas. Claro. No, no, nosotros nos estás motivando con cada una de estas cosas. Tenés un minuto, ¿eh? Te cuento una historia más de Carpo, porque no tengo mucho tiempo, quiero hacerlo más perdida. Bueno, Carpo de una manera iba también a dar exhibiciones y con Juan el Club, también fue por distintos lados del mundo y en una de esas ocasiones fue a una cárcel a hacer unas simultáneas con los que estaban presos y... bueno, eran 50 personas que estaban jugando simultáneas con Carpo y Carpo, viste, como él, le jugaba uno, 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 y uno de los presos le voy a hacer trampa a este muchacho. ¿Y qué pasó? En un momento Carpo le come la dama al preso y la dama la dejó ahí al lado del tablero y Carpo hace toda la rueda y cuando vuelve a jugar con este preso se dio cuenta que la presa la dama estaba puesta de vuelta en la... en el tablero. Sí. Entonces, Carpo no dijo nada, siguió jugando, a la cuarta jugada le hubo de comer la dama, pero esta vez la dama no se la dejó, se la llevó por él y anduvo paseando la dama por todos lados hasta que terminó la partida que obviamente le ganó. Así que, esa es una historia de Carpo. tengo otra de Alekine en la cual dijo en un momento soy Alekine, campeón mundial de ajedrez, tengo un gato llamado ajedrez, no necesito pasaporte. ¿Cuándo fue eso? Una nota en la cual quería pasar la frontera polaca en unos tantos viajes donde tenía que jugar por torneo y en la frontera se había olvidado el pasaporte y obviamente no pudo pasar y bueno, obviamente pensaba que diciendo que era el campeón mundial podía pasar y cosa que no fue. No lo salvó ni el gato en esa oportunidad. Claro. Otro de los grandes personajes en la cual eran muy carismáticos y aparte tenía una facha era el campeón capa blanca. El cubano paseaba por todos lados con una elegancia con una soltura y una de sus frases que era muy divertido porque este tipo era un personaje para que yo tengo todo anotado acá pero bueno hay que borrarse de toda la frase dice de pocas partidas he aprendido tanto como de las mayorías de mis derrotas. El problema estaba que ese tipo no perdía nunca. Claro. Entonces Era irónico. Claro. ¿Cuánto aprendías algo? Nunca perdían. Claro. Ese es un pequeño chiste que se mandaba a capa blanca cada tanto. Ok. Después otro que decía capa blanca era puedo adivinar en un momento lo que se oculta detrás de las posiciones y qué es lo que puede ocurrir o lo que va a ocurrir. Otros maestros tienen que hacer análisis para obtener algo resultado mientras que a mí me basta un asistente. ¿Te imaginaste el ego de capa blanca? No, me imagino. No lo gastaba nadie. Y a la pelapecida, imagínate. Una autoestima. Pero, escúchame, tenés que contar con más tiempo quién era Alequín, quién era capa blanca. Pensá que tenemos gente que estas palabras no tienen idea pero son hermosas. Y además quiero recoger de esto que vos hiciste, Daniel, que es hermoso el cruce entre los chicos de todos esos países y ahora que tenemos que soportar estos gobiernos, las cosas lindas que se pueden hacer con los pibes, con la juventud, con poca guita. No se necesita muchísima guita y eso deja entusiasmo, deja solidaridad, deja unidad de los pueblos. Digo, es hermoso este breve relato que nos hiciste. Lástima que no podemos seguir pero nos queda en la próxima. Pero además el ajedrez te enseña a pensar inclusive puedo acertar a que la gente que piensa después piensa cómo votar y el ajedrez es, sí, el ajedrez es uno, sí, sí, el ajedrez es un juego de estrategia y táctica, justamente la gente aprende a eso. Sí, sí, yo quería destacar la oportunidad que le da a Daniel en los encuentros internacionales para pibes que no se lo pueden imaginar si solo están jugando en su computadora o viendo televisión. Hay cosas hermosas que se pueden hacer entre la hermandad de los pueblos. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes chicos y nos vemos la próxima semana con más historias, más cositas para contar. Muchísimas gracias y me siento muy a gusto con ustedes. Gracias. Nosotros también. Ana, un abrazo a toda la gente de los chicos que participaron con un gran abrazo. Mucha suerte y que se preparen bien para el próximo torneo. A nuestro club de fans también un beso grande, un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Yo tengo un par de frases para decir finalmente que antes de robarte un poco más de tiempo. Lo principal del mensaje de Putin. Son varias frasecitas y termino. Rusia hará todo lo posible para poner fin a la guerra en Donbass y erradicar el nazismo. La guerra no la empezó Rusia. El complejo Sarmat ha sido entregado a las tropas y Rusia pronto lo demostrará. Es un complejo de armamento. Eso es importante porque todo el mundo estaba esperando que apareciera y hoy lo anunció. Y fue aplaudido, ovacionado por más de mil personas que estaban escuchándolo, entre los cuales estaban militares que habían venido de frente la conducción. Él se encuentra todos los días con gente que viene o herida o lo que sea y tiene como un reporte propio de lo que está pasando. Más allá de lo que le dicen. Igual que Biden. Y otra cosa que es todo el país estaba encendido con la televisión. No es posible en un hombre mundial duradero sin una Rusia soberana y fuerte. Las palabras de las autoridades estadounidenses sobre las negociaciones sobre la estabilidad estratégica son demagogia. Occidente no percibe lo que está ocurriendo en Ucrania. Creen que se trata de una especie de dibujos animados. De cartoons, digo. Rusia construirá una nueva arquitectura financiera mundial sobre una base tecnológica avanzada libre de injerencias políticas. Esto sorprendió porque es como que más allá de que dijo la cuestión nuclear y que presentó nuevos armamentos, presentó toda una estructura financiera como plataforma de lanzamiento de candidatura que fue impresionante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la independencia absoluta de Rusia de las injerencias de los bancos extranjeros en su propio territorio. O sea, dijo, tiene que darnos lo mismo. No inviertan en el extranjero, inviertan en su país y vamos a darle todas las posibilidades el Estado para que los bancos hagan lo que tengan que hacer. Así que eso me pareció súper interesante. Y ese es un ataque directo a nuestro amigo BlackRock y Larry Finn que viven recorriendo el mundo con sus inversiones y que acá se desesperan el gobierno anterior este porque vengan ese tipo de inversiones. No, nosotros tenemos capitalistas y quieren defender el capitalismo defiéndanlo con los capitalistas. Nos vamos, Silvana. Dasvidani, Siem. Spasiba.